Bueno, esto es una revista de tíos y yo hago muchas cosas de tíos, la verdad. Pues mira, lo último que me estoy preparando así, un poco a lo bestia, además como me pico con absolutamente todo, pues me estoy preparando un Ironman, voy a ver si hago el Ironman de Lanzarote, y bueno, esto es de machotes, ¿no? Todas las mujeres tenemos una parte masculina y yo desde luego tengo la mía, sobre todo por las mañanas cuando me tengo que arreglar en vídeo a los hombres. Bueno, yo ando con los pies bastante en el suelo, indudablemente tengo ahí mi poquito de ego ahí arriba, que de vez en cuando sale, pero intento controlarlo bastante, intento tenerlo, pero que se note lo justo. Bueno, si lo sabes dominar, pues es bueno jugar con él. Yo ando de ego bastante mal, la verdad, porque no me lo creo. Si ego fuera un ingrediente, aceite de oliva, seguro, seguro. Virgen extra, por favor.